¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Es que no habrán dado tiempo ni en las accionistas A ver, vamos a perder dinero aquí, ¿no? Por culpa de esta gente, pues ya, por fuera esta gente No, no, si ha sido Ha sido es fulminante, ¿vale? Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un batacazo En bolsa por culpa de una tontería Si no sabe medirte, pues fuera Pero bueno, estos son el tipo de noticias empresariales Que os trae este canal y ninguno más Y si alguno trata de copiarme el estilo Pero acaba sin saber lo que está diciendo, ¿vale? Yo siempre con pruebas reales aquí en pantalla Y analizando Vale, pues que es lo que queréis 186 espectadores y solo 98 likes, gente Tenéis que dar caña Porque de verdad Youtube usa ahora los likes Para notificar De los vídeos a la gente Y ahora los likes sirven Más que nunca Sin los likes Este vídeo no llega a más personas Dentro de mi canal Ya no que me lo promocionen fuera Hablo de mi canal, tío Así que Si os gusta lo que hago Apoya a gente, ¿vale? Que tampoco cuesta tanto A ver Parece ser que creéis que tú hable de Spiderman, ¿no? Hombre, es jugosito, ¿eh? No, pues lo de Spiderman Esto no lo ha comentado nadie, tío Y yo no entiendo si la gente Bueno, tiendo a pensar Que muchos youtubers En general son estúpidos No, no, lo digo Sin insultar a nadie Porque es como que se dejan llamar Por la corriente De lo que dicen los demás ¿Vale? No investigan No piensan No 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 se le meten la cabeza A las cositas Voy a enseñar algo Que lo he visto hoy Y digo Pero, pero, pero Que maldita locura Y que pone peligro Que Spiderman ¿Vale? Vale Eh Vamos a buscar Eh La otra Vale Esta es Vale Hoy para mí el directo Es súper jugoso Porque hoy no pudieron Ni piso interno No, no Pues, vale ¿Os acordáis que os dije Bueno, hace Cuando todo el tema De Spiderman De vuelta De cómo Bot Eager Había hecho Que esta gente Eh 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 Se volviera, ¿no? Al 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 Que Que de otras cosas Bot Eager Hizo un Acuerdo de Pinza ¿Vale? ¿Qué significa un acuerdo De pinza? Pues, muy fácil Para desbloquear Una 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 En negociación Hay gente Inteligente Bot Eager Es un crack O sea Bot Eager como empresario Es Increíble ¿Vale? De hecho Hay que leerse Su maldito libro Es una pasada Pues Bot Eager dijo Bueno ¿Qué Que puede querer Sony? Oye Pues vamos a llegar A un A A Eh A Eh Cuerdo Con Playstation Buen Que es el servicio De Televisión De Sony De Superstation ¿Vale? Y Básicamente Le ofrecieron Eh Pues como 26 canales Entre ellos Disney Plus ¿Vale? Disney Channel Disney Plus Disney Plus ESPN ESPN2 Fox O sea Fueron 26 ¿Vale? 26 canales Y yo Y yo Os dije Que con esto Eh Disney Tenía Cogida por los huevos A Sony Porque si Sony Quiere Luchar contra Microsoft En Estados Unidos Tiene que tener Playstation Buen Que es Que es Ya os digo Su servicio Global De televisión Playstation Pues ¿Sabéis lo que ha pasado hoy? Y me parece increíble Que ningún youtuber Se tire de los pelos Por esto Pero claro Lo que digo yo Que aquí en este canal Hacemos las cosas Distinto Pensamos Lo que son las empresas Y por eso Acertamos tanto Si esta era La principal baza Para tener retenida A A Sony Por favor Dejadme en los comentarios Vuestra reacción A lo que vais a ver Quiero que me escribáis ¿Eh? Playstation Buen Fracasa Sony Anuncia El cierre De su televisión ¿What? ¿Cómo? A fecha de hoy Sony Va a Cerrar Su servicio De televisión En Estados Unidos Pero que tontería Más gorda Han hecho ¿No? Eh tontería No Dicen que Básicamente Que Muy resumido Es que No pueden competir Y mira Y han hecho Escucha Ojo Ojo Que Javi Y gente Que veis el directo Esto no es rumor Esto no es Vaticinio No Esto es una noticia Que incluso tiene Comunicado Oficial De Sony De la decisión Es brutal Lo que ha pasado O sea Esto y no entiendo Como nadie Habla de esto Tío Desafortunadamente La Altamente Competitiva Industria Televisiva De pago Con contenido Caro Y acuerdos A nivel De red Ha cambiado Más lentamente De lo que Esperábamos Por ello Hemos decidido Centrarnos En nuestro Núcleo De videojuegos Estamos muy Orgullosos De lo que Playstation Vue Logró Conseguir Teníamos Metas Ambiciosas Sobre Cómo El Servicio Podría Cambiar Podría Cambiar La Forma En la Que La Gente Ve La Televisión Demostrando La Capacidad De Playstation Para Innovar En Una Categoría Completamente Nueva Dentro De La Industria Televisiva De Epago Queremos Dar las Gracias A Todos Nuestros Clientes Algunos De Los Cuales Han Estado Con Nosotros Desde Que Se Diera El Lanzamiento De Playstation Vue En 2015 Un Servicio De Suscripción Que Costaba 39 Dólares Al Año No Era Precisamente Barato Con Esta Decisión Sony Es La Primera Muerte En La Guerra Del Servicio De Streaming Han Visto Que No Que No Pueden Con Esto No Pueden Competir Porque Que Significa Competir Para Tener Suscripciones Tienes Que Crear Contenido Propio Y Como Dice Sony Y Caro Si No Estás Muerto Y Estamos Hablando De Que Sony Tenía Una Base Fiel De Aproximadamente 800.000 Suscriptores Mucho Más Que Muchos De Las Servicios De Streaming Que Van A Empezar Ahora Vale Que Empiezan Desde Cero Que Ojo Que Tener 800.000 Igual Dicen No No Si Netflix Tiene 150 Pues 800.000 Es 800.000 Es mucho Dinero Es La Primera Muerte Del Servicio De Streaming Y Ya Están Diciendo Varios Analistas Que Sony No Vuelve A Este Negocio Porque Han Salido Súper Trasquilados Y Estaban Estaban Creando Series Y Todo Lo Han Cancelado Todo A La Verga No Se Puede Disney Plus A Su Libre Acceso A Su Libre Uso Dentro La Plataforma De Disney Plus Y 25 Canales Más Si Yo A Que Me Refiero Todos Vamos A pagar Una Suscripción De Disney Plus Vale Prácticamente No Muchísima Gente De Disney Plus Si Tú Tienes Directamente La Aplicación En Playstation Con Disney Plus Y Más Contenido Y Ponte Como Te Acaban De Dar Tu Acceso Vale Tal vez No Cobras A 40 Euros Pero Lo Subes 2 Euros 3 Euros Por Encima De La Cuota De Disney Plus Y Te Harta De Vender Vender Disney Plus De Playstation De Que Encima Es De Lo Más Fácil Digo Que Pasa Que Porque Vivas A bajar El Precio El Contenido Es Un Absurdo Deja De Trabajar Una Plataforma Cuando Puedes Sacarle Ahora Cuando Le Puedes Sacar Es Verdad Mucho Dinero 800.000 Pero Mucho Más Dinero Es Si La Gente Se Suscribe A Dis De Suscribir Directamente De Tu Plataforma Es Directamente Millones De Usuarios Que Si Lo Ven Rentable Serían Directamente Socio Por Ahí Mira Es Que Lo Es Absurdo Renunciar A Ver Aquí Hay Un Tipo Vale Que A ver No Pasa Nada Sabéis Que Yo Contesto Que Lo He Visto Y Dice El El Edad Dice No Tenía Mucho Público Que 800.000 No Mucho Público En Que Planeta Vive 800.000 Es ¿Cuánto Generaba Este Servicio? Os Lo Digo O Os Lo Enseño Se Usa La Calculadora Y Se Pone 800.000 Usuarios Por 40 Dólares 32.000 Millones De Dólares Obviamente A los 32.000 Millones De Dólares Me Parece Una Cantidad Javi Bastante Respetable 32.000 No 3.200 3.200 Sería 800.000 Por 4 dólares Costaba 40 Coges 800.000 Por 40 A Ver 800.000 800.000 Por 40 Me Sale 32.000 O O sea Perdón 32 Millones 32 Millones Le he traído Mucho Pero Diré Bueno Pero ¿Esto qué es? Son 32 Millones Al mes Que básicamente Después de la movida Esta Es una Mierda A ver 32 millones Es una Mierda Pero si Haces Lo que yo Te he dicho No Por ejemplo No Pero esta gente Es absurda Tío Vende Un paquete Gordo Ya No Hay ¿Cuántos son? 80 Más de 100 millones De playstation 4 Por ejemplo Distribuía ¿No? Si tú le das Un acceso Ya Una plataforma De 100 millones ¿Vale? En la que Empezar a vender Si tú consigues Que simplemente Un 25 O un 10% De esos usuarios Contrate en televisión A través de ahí Un 10% ¿Vale? Son 100 millones 100 millones De usuarios Ponte Le pones una cuota De 20 euros Ya son 200 A ver Con 200 millones De euros Cada vez Todo esto Para que Entendáis Que ¿Cómo carajos Sony Se quería meter En esta guerra? Un servicio De televisión Que tenía 4 años Solo 800.000 Suscriptores Pero Garudet Dice que Eran Muchos Según Sony Si Que estaba Triunfando Esto ¿Vale? El punto es Que lo que han dicho Los comunicados Es que el 30 de enero Cerrarán ¿Por qué dice esto? Porque legalmente Tienen que avisar Con 3 meses de antemano Para las suscripciones anuales ¿Vale? Tienen que avisar Que oye Este servicio Se va a cortar y tal Pero bueno No nos vamos a volver Locos Con lo de Que Sony Si Sony No ¿Vale? ¿Vale? Vamos a pensar Otra cosa Que es a donde A donde Donde Quiero Quiero llevaros Este acuerdo Tan super mega Ventajoso Para Sony Se lo propició Bot Eager Como para facilitar Las conversaciones Con el asunto Spiderman En el UCM Etcétera Os pregunto Si ya ahora Sony No tiene este respaldo El acuerdo No sé No digo que se rompa Pero Problemitas tiene Es que Eso Ellos no ven No lo ven Como un gran ingreso ¿Por qué? Porque su plataforma Era pequeña Es que le estamos hablando De darle A un 0,8% No, no Cambio Espérate Javi Javi Que te corto Porque no es eso O sea Es que no me ponen los tiros Sony Se pensaba Que usando Toda la potencia De Disney Plus Vamos a llamarlo Así ¿Vale? Iba a levantar Las suscripciones Pero es que la gente Ha pasado De Sony Como de la mierda Y se han ido Claro Directamente A Disney Plus Quiero decir Que el anuncio De que iban a tenerlo todo Por así decirlo Parece ser que las suscripciones Han sido Suscripciones nuevas Irrisorias Todo el público Vamos a ver Los que tenían El servicio Bué Este de Sony Lo siguen teniendo Pero Los suscriptores nuevos Que podían llegar Se han ido Para Disney Plus Porque Disney Plus Os digo una cosa Yo lo he dicho Y lo he vaticinado Y tampoco era algo muy Por decirlo Muy Muy loco O muy de experto Lo que yo estaba diciendo Hace meses Pero es que De todas las plataformas Según los estadounidenses Disney Plus Es la más esperada Por mucho O sea Disney Plus Va a ser un verdadero bombazo Más que Apple Más que Amazon Que esas Lo que pasa es que Esas son tan grandes Porque ya tienen El negocio consolidado Y Disney Carece de números Porque es la nueva Pero todo lo que se está Meneando Y el ritmo de suscripciones Que tiene esta gente Es demencial De hecho Han dicho varias veces Que el servicio online Para suscribirse Se ha caído En varias ocasiones Es una barbaridad O sea Y por eso Como Disney Está Recordando Tantísimo dinero Sin ni siquiera Haber dado El botón De encendido De la plataforma Ya le han anunciado Segundas temporadas Para varias cosas Como por ejemplo Si no es más lejos El Mandaloriano No se ha estrenado Y ya tiene Segunda temporada Ya Ya Y la están haciendo Tío Ey Veas Que muchas gracias Por los cheaters Y eso ¿Por qué es? Por los ingresos Que están teniendo O sea Es una barbaridad Lo que está revolucionando Disney Plus Y esto no es que lo diga yo Es que lo dicen Los propios números ¿Vale? Pero bueno Lo de Sony Si yo fuese Sony Si yo fuese Sony Es que nada Tranquilo Si yo fuese Sony Diría bueno Y yo ahora ¿Qué hago con esto? Porque obviamente Este servicio No es que lo vaya A cambiar No, no Este servicio Lo va a cerrar Es que Lo va a cerrar Es que ha sido Un error De planteamiento Tú lo puedes vender Hoy en día Seguir manteniendo Un servicio A precio premium O sea Es que 40 euros Es que es una burrada ¿Me entiendes? Hombre A ver 40 euros Al año Ojo Cuesta más o menos Parece lo que cuesta Amazon Lo que pasa Que sale caro Claro Lo que iba a decir ahora Que sale caro Comparado con otras cosas Porque tiene mucho menos Material Ahí metido Era un servicio Como Como la propia Sony dice Que no han sabido Adaptarse Que es un servicio Como De hecho Primitivo O sea Era como se pensaba La televisión Digital Hace 5 años Quizás Ahora mismo Los servicios de streaming Es algo que va Muy rápido Y se basa Como yo he dicho Un millón de veces Y la gente Igual Y gente que aún no se ha enterado Se basa en los exclusivos Igual que los videojuegos Hablando así Los exclusivos ¿Esto qué serie tiene? Esta Esta Y esta Pues te vas a suscribir Porque te gusta Esto Esto Y esto Ya se funciona Y el servicio Del Sony No tenía capacidad Para crear series Que ojo Que lo estaban creando Pero dicen Mira Déjalo O sea Déjalo No podemos entrar En esta guerra Y es Sony Tío Que Sony Si se hubiese puesto Seria Pues Puedo tirar Que no es broma Que tiene su propio Parque de dispositivos Que no Que no es poca cosa Que técnicamente ¿Cuántas Playstation 4 Hay en Estados Unidos? 40 millones ¿Cuántas hay? O sea Que Podrían Podrían tener Un mercado Ahí gordo Pero Han decidido Y dicen Mira Déjalo Esto es inviable O sea No nos podemos Meter con esto Pero que es casi Una mala Gestión A ver Es que tú miras El contenido Calidad Precio Bueno Calidad No Pero me estoy refiriendo Por la forma De hacer la distribución Y la interfaz Pero El caso Contenido Precio Era súper rentable Pero Pero No han sabido Ni siquiera Notificarlo Esos son algo Que deberían de publicitar En el mismo interfaz Cuando Igual que te publicitan Los juegos En destacados Y no hay cuánto A ver si te lo venden No han destacado Ese servicio Ni lo han destacado Ni siquiera Cuando le ha dado Este contenido Disney Si hubiese publicitado Que Disney Plus Va a entrar Ahí Y ese es el acceso Y le va a cobrar 40 euros al año Si le han demordado Un poquito De campaña de publicidad Dentro de su propia interfaz Lo han hecho No Yo tengo Playstation 4 Y no me he entrado Eso es servicio Eso es en Estados Unidos Javi Si pero me entiendes Que es algo Que tienes que moverlo Tú a nivel internacional Ahí yo no sé Si tenían Esos De hecho Playstation Vue Solo funciona En Estados Unidos Con culpa Pero lo que te digo Si es que no No lo apuestas Por ello No lo publicitas Bien No le das Sus propios servidores Bien Distribuido Eso es Es como todas las plataformas Que no te la tomas en serio O no ganas dinero Es normal Que se arruine Yo no sé Yo viendo esto Las próximas semanas Habrá que estar pendiente Del acuerdo De Spiderman ¿Vale? Porque si esto era Una Una baza Para el Acuerdo Y esa baza Ya la han Desechado Que bueno Que Las empresas son así Que Oye Esto para ellos Tampoco es ningún drama O sea Lo desechan Y ya está Habrán Despidos Pero así son Las empresas grandes Es que Haciéndolo medio decente Hubiesen ganado Unos 400 millones De euros al año O de dólares Ya eso te compensa Lo que Una película ¿Sabes? Directamente te interesaba Es llevarte de gratis Unos 400 millones Lo han hecho así Y ya está Tío Lo han hecho así Y ya está Tío Pues bueno Pues vamos a hablar De otra De otra Cosita ¿Vale? Porque vaya tela Vaya telita Pero bueno A ver Ahora de qué queréis Que hable ¿Vale? Por cierto Os voy a decir Una ¿Vale? Bueno Bueno... Ah, qué aburrido.